Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta necesitas entrar ya por esa ventana juvenil Hola Juventud, es bueno saber que nos esperan para juntos compartir este tiempo Un tiempo que no debes perderte porque como siempre aquí te ofrecemos buena compañía Él es Silva y ella es Hany Y juntos iniciamos el 2023 para seguir disfrutando de buenos momentos Iniciamos un año nuevo que siempre es motivo de celebración Y que mejor que hacerlo con buenos amigos Como esos que nos esperan, vamos Buenas tardes ¿Cómo están? Feliz año nuevo Nos encontramos precisamente en el Café Jarachó Aquí se presenta habitualmente el dúo vida Así que hoy estaremos disfrutando de su música Pero también de la excelente magia que nos trae Albe Tu ventana ya está abierta ¡Asómate! Y el pasado año 2022 también fue muy positivo para el mago Albe Un integrante de nuestro programa Albe, sé que te graduaste como licenciado en geografía Cumpliendo ese viejo sueño Pero cuéntame cómo fue Bueno, a pesar de que fueron años un poco atípicos Porque como ya podemos ver la pandemia, etcétera A pesar de todas esas dificultades Supe enfrentar ese problema y estudiamos Estudiamos a instancia Entre nosotros mismos, los de grupos de geografía Nos reuníamos a veces Hacíamos nuestras pequeñitas de curiosidades Para aumentar el conocimiento Y así fue fluyendo todas las clases Lo fuimos haciendo todo bien Y preparación y ya aquí, licenciado También me dijeron de buena tinta que eres profesor de magia ¿Cómo es eso? Eso sí, eso fue una de las grandes metas que alcancé Este, o sea, el año pasado 2022 Nuevo profesor de magia en la escuela de arte A los nuevos instructores de teatro A la especialidad de teatro De primer año Eso fue magnífico Llevarle la magia a eso Porque son niños todavía Bueno, frente a la magia todos son niños Hasta un anciano se convierte un niño con la magia Y súper, súper, súper bien Es algo bien innovador Porque por primera vez Eso nunca había pasado aquí en Pinar Un profesor de magia Y bueno, tengo el orgullo de ser yo Ahora en el 2023 Tienes un gran reto por delante Porque entonces, como siempre en tu vida ¿Qué es la magia? La geografía? ¿Qué va a pasar con el Mago Albee? El Mago Albee va a seguir y para largo Porque las dos cosas las llevo a la perfección Doy clases a los alumnos de séptimo grado Del FU, combate va con agua En los turnos a veces me dicen Pero fue un truco, pero no es geografía Y en la escuela de arte, la magia Pero bueno, al final siempre me saco las millas Uno que otro truquito Entonces nos vas a regalar ahora Un buen número de magia entre amigos Por supuesto que sí Vamos Vamos a disfrutarlo La primera vez que hice magia en este programa Fue magia con cartas Y como dije, las cartas son la poesía de la magia ¿No es así? Por lo tanto, entre todas las cartas tenemos Tréboles, picas, corazones y diamantes ¿No es así? Ahora quiero que presten atención a esto que voy a hacer ¿Ok? Mira, honey Tú sabes, no es que la tenga cogida contigo ni nada Pero tú sabes que es que me encanta Me encanta la magia contigo Mira Yo voy pasando las cartas así Y quiero que tú me digas Para cuando tú quieras ¿Ok? Y tengo una carta Vamos allá Me dices para cuando quieras Para Ok, coge la carta Muéstrasela a la cámara A mí no, por supuesto Ya ¿Ya? Y entonces voy para usted Una carta para los dos ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo Yo voy pasando Me dicen para cuando quieras Y yo paro Para Ok, toma la carta Muéstrasela a la cámara una vez más ¿Ya? Y a mí quiero que no me la enseñen Por supuesto Desde un principio No sé si apreciaron Que esta caja está ahí ¿No es así? Pero yo dentro de la caja Tengo una previsión O sea, debajo de la cajita Hay una previsión ¿Puedes abrir la caja Y decime que hay? Ajá No hay nada ¿Se llama la cámara? Sí No, no hay nada Bueno, lo que pasa es que Oye, debajo de la caja Había una previsión ¿No es así? A ver ¿Me puedes enseñar Tu carta? No importa que yo la vea El rey De picas ¿Y el tuyo? El diez de diamante Bueno Como yo dije Debajo de la caja Había una previsión Es precisamente El diez de diamante La carta elegida por ti Pero por si sigo Dije que abajo de la caja Está la previsión Y si volvemos a darle la vuelta Está precisamente El rey de picas La carta Elegida por Honey Muy bien Muchos fueron los escenarios Que acogieron a los músicos Del dúo Vida E incluso estuvieron En la capital De todos los cubanos Muy buenas tardes Bienvenidos a Ventana Juvenil Y feliz año nuevo Buenas tardes Igual Felicitarte por el año nuevo Están precisamente En el programa de hoy Porque van a compartir Con todo su público Una noticia maravillosa Relacionada con el nuevo concierto El primer concierto Que van a ofrecer En este 2023 Pero antes quisiera hacer Con ustedes un balance De cómo estuvo el año 2022 Ese primer año Que los dio a conocer Entonces ¿Cuáles fueron Los principales resultados Que tuvieron? Yo creo que El principal resultado Que tuvimos Fue la aceptación del público Es decir Que está consumiendo Y que consumió nuestra obra En nuestros canales De YouTube De Facebook De Instagram Y en los espacios habituales Donde nos estamos presentando También en el 2022 Compartimos Tuvimos la dicha De compartir Con artistas De reconocimiento nacional E internacional Como Eduardo Sosa O Panchamá En Entre Músicos En Las Tunas Un evento espectacular Que nos invitaron este año También aquí en Jarachó En nuestra beña Y tú eres Con Fran Desgado Y con Adrián Berazain Creo que fueron momentos únicos Y que aprendimos cantidad De estos exponentes Que sin duda Tienen una obra Ya contundente ¿No? Ustedes combinan El ejercicio de la cultura O sea Como parte del dúo vida También con estudios Y con trabajo profesional ¿Qué fue lo más significativo Que les pasó Desde el punto de vista personal Y también Desde el punto de vista profesional? Bueno Fue bien complicada Porque llevar varias cosas A la vez Se tiende a veces Un poco apretado En el horario Y en la agenda De cada uno de nosotros Pero mi amigo Raúl Es profe de filosofía En la Universidad de Ciencias Médicas Y bueno Yo en el pasado diciembre El día 21 del pasado diciembre Me gradué De licenciado En Educación Español y Literatura Lograste la licenciatura Pero además Te graduaste con honores Coméntanos Para que el público También lo sepa Bueno Gracias a la trayectoria Que tuve en la FEU En la organización En todas las esferas Fui y resulté Se la graduada más integral Del curso de cuatro años Y el premio especial de la FEU Muchas felicidades En próximos días Ocurrirá un evento Trascendental Que marcará su carrera Como dúo Vamos a hablar De ese gran concierto Que van a ofrecer Así es El 14 de este presente mes Vamos a tener Nuestro primer concierto Tenemos amigos invitados Grandes amigos Como es Faula Como es Jorge Cylon Johnny Rivera Nuestro profe Chiri Van a estar ahí con nosotros Compartiendo esa maleta De canciones Que logramos construir En todo el pasado año Canciones bien arregladas A detalles Para deleitar al público Y regalarle nuestras ideas Y nuestros propósitos En la música Rodeado del talento Del dúo Vida Se impone la buena música Esa que sale Desde el corazón Con qué tema Vamos a despedir Este momento Y vamos a iniciar el año Vamos a regalarle Una de las canciones Que el público Ha estado aceptando En los últimos tiempos Una canción bien romántica Se llama Te busqué Espero la disfruten Te busqué los libros Te busqué los teleruda En la sección de Masterchef En la cara oculta de la luna Y tu rostro en el amanecer En los libros encontré historia En la cocina en el amanecer En la cocina un sartén En la luna me encontré de todo Menos lo que siempre quise ver Te busqué En las canciones de mi repertorio En los ampus de mi dormitorio En mis noches sin porqués Yo te busqué En cada vino que se malgastaba En cada noche que sin madrugada No encontraba amanecer Yo te busqué Te busqué en el tiempo que perdía Mientras te buscabas Te busqué en los gritos que gritabas Mientras pestañabas Si buscarte por obligación Y no por querer tanto Si buscarte fue una solución Un truco de mi engaño Yo te busqué Te busqué En las canciones de mi repertorio En los ampus de mi dormitorio En mis noches sin porqués Yo te busqué En cada vino que se malgastaba En cada noche que sin madrugada No encontraba amanecer Yo te busqué En el viento de abril Que mayo se llevó Y nunca le importó Y por andar buscando por ahí Se perdió mucho más De lo que se encontró Se perdió Te busqué En las canciones de mi repertorio En los ampus de mi dormitorio En mis noches sin porqués Yo te busqué Yo te busqué En cada vino que se malgastaba En cada noche que sin madrugada No encontraba amanecer Yo te busqué Bueno, en este ambiente íntimo, familiar Le damos la bienvenida al 2023 Pero por hoy despedimos este programa Orgullosos de estos jóvenes maravillosos Que sueñan Se sacrifican Pero siguen metas Y las alcanzan Muchas felicidades Para todos nosotros Y para ustedes Que nos siguen a través De las redes sociales O a través de nuestro canal De televisión Nos volveremos a encontrar La próxima semana Con otra propuesta interesante Para ti Chao Chau 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 Gracias por ver el video.